Becatos, repostería fina, un dulce placer, presenta Por último, un grupo de 40 ciudadanos de la ranchería Santana Primera Sección A detuvo a dos de tres personas que presuntamente asesinaron a un vecino de la comunidad para asaltarlo. Cuando iban a agarrar al tercero, fueron detenidos por la policía y el ejército, quienes aseguraron a ocho de los 40 ciudadanos. La gente se organizó para detenerlos a ellos, se detuvo a uno en el municipio de Comalcalco, la misma gente se trasladó al Ingenio Santa Rosalía. Cuando el operativo de la ciudadanía de Santana llegó al Ingenio, ya estaba operando la policía municipal y el ejército, y nos detuvieron a ocho de las personas que andaban con nosotros. Becatos, repostería fina, un dulce placer, presentó ¡Gracias! ¡Gracias!